Ahora déjame hablar de una cosa, que yo no me imaginé así, a la paliza que te dieron, a la madriza pues que te dieron, como me decías, vino otra de un sector en las redes. ¿Cómo entender esto, Ana Gavirla? Pues es la libertad que hoy, o el acceso que hoy tiene la ciudadanía de poder expresarse. ¿De poder insultarte? A pesar de que es un despresurizador social. Se esconden detrás de esta ofensa. A mi persona, a mi físico, a mi aspecto, al hecho, a la violencia, a la violencia sobre violencia. Y que no me es ajena, Joaquín. La he vivido perfectamente durante todo mi trayecto deportivo. La única diferencia es que hoy la red te permite ofenderte en el momento. Mientras yo subo un Twitter, o yo subo un comentario a Facebook, o yo hago un comentario en la red, en un portal o en un medio de comunicación y demás, de manera inmediata, pueden llegar una cantidad de acompañamientos a favor. Otros en desacuerdo, porque otros dicen, queremos la otra versión. Y los que atacan directamente ofendiéndome a mí, el hecho, mi posición, mi nombre, o mi trayectoria, o mi vida completa. Pero yo lo dejaría y lo cerraría diciéndote, más allá de vulnerarme, o más allá de quererme sacar de mis casillas, les doy las gracias. Porque eso me da mucho más fortaleza. La misma fortaleza que me dio para salir y decir, voy a hacer que México tenga nombre y salga adelante, hoy hago lo mismo. No me van a hacer que marcha atrás, no voy a dar un paso para atrás. Y todas esas ofensas, más allá de hacerme retroceder, me hacen empoderarme más. Y salir adelante con esto no me va a detener. No hay forma, así sean las ofensas más bajas y más sandeces que puedan decir de mi persona. Lo he vivido y tengo claro cuál es mi papel. Soy una figura pública. Y yo creo que es mayor el apoyo de la gente y la fortaleza de la gente que dicen, no te detengas, lo aplaudimos y sigue adelante. Sí, sí, pero aquí no estoy hablando yo de democracia. No estoy diciendo que sean más los que te apoyan que los que te insultaron. No, no te lo estoy diciendo de corazón. Yo estoy hablando de esos que te insultaron en términos que incluso nunca había leído. Te lo estoy diciendo de corazón, no me van a hacer marcha atrás. Y te lo dijeron otras palabras, pero no lo puedo decir públicamente. No, sí puedes decirlo. Pues por mí que ven y chinguen a su madre. O sea, no me van a hacer marcha atrás. Es mi sentimiento, y te lo dije el programa pasado, lo estoy viviendo en carne propia. El dolor y la huella y la secuela que van a dejar aquí es el recordatorio permanente de que hay mucho por hacer en el país. ¿Y aquí no te dejó ninguna huella? No, no tengo por qué hacerlo. ¿Y aquí tampoco te dejó ninguna huella? No tengo por qué hacerlo. ¿Ni aquí adentro tampoco? No tengo por qué hacerlo. Llegué al hospital esa noche dándole gracias a Dios de que estaba viva. Cualquiera de los otros golpes que pusieron en mi cuerpo, todas las patadas que me dieron en mi cuerpo, pudo haberme dado en la cien, pudo haberme un dado golpe mucho más fuerte cerca del corazón, quisiera que dejara latir mi corazón o dejara de funcionar mi cerebro. Y llegué dándole gracias a Dios decir, estoy viva. Lo que resulte de aquí para adelante, lo afronto como venga. Y por supuesto que toda la gente que está alrededor de mí, mi equipo de trabajo, mi amiga que iba conmigo en la moto y todo el mundo estaba muy nervioso del tema y me veían a mí muy ecuánime y me decían, ¿qué pasa? Pensé que estaba bloqueada. Les digo, no, la cirugía la tiene que hacer un médico, yo no me puedo meter mano para saber qué es lo que tengo que hacer. Pero es de aquí para adelante. A ver, dime. Un familiar del presunto responsable que identificaste dijo que no era exacta la versión que habías dado, que porque ellos nunca se dieron cuenta que eras mujer. Y eso justifica los golpes. Eso es lo que iba yo. ¿Eso justifica la paliza? No lo justifica. No lo justifica, y mucho menos que en, vamos llevándolo a términos legales, tanto derecho y libertades tengo yo como él. Y si él tiene una versión adversa a la que yo he planteado, que le haga ante la autoridad. La que he hecho yo ha sido en mi declaración que el Ministerio Público levantó el mismo día de los hechos y que he ratificado una y otra vez en los medios de comunicación y que por eso he incitado a la ciudadanía que quienes grabaron manden los videos y quienes testificaron de la golpiza testifiquen a favor o en contra. ¿Ya te han mandado videos? No, hasta ahora no. Dime una cosa, hablábamos de Madonna, lo que decía Madonna, que me parece un retrato de lo que es el antes y después, o el antes y el ahora. Sí, Madonna recibe el Billboard como la Mujer del Año y en sus palabras, haciendo una cronología en lo que ha sido su carrera y su haber como una de las más grandes cantantes de pop que hemos tenido en la historia del mundo, pues mete en el objetivo de lo que estamos transitando en este mundo cibernético y de comunicación instantánea de cómo vivió ella esa parte de ser una gran estrella en sus inicios, de haber posado por una revista, de haber sido juzgada por eso, de haber sido controversial y de haber salido del molde y decir, me juzgaron, pero en aquel entonces quienes me juzgaron me lo tenían que decir de frente y no en la cobardía de las redes, no en la cobardía de esconderse atrás de un medio electrónico para decir e insultarme lo que soy, lo que represento y lo que hago. El aplauso de ustedes, el reconocimiento de ustedes me mantiene en pie, pero hoy la hazaña con la que me han insultado y me han hecho ver la vulnerabilidad con la que estamos enfrentándonos, pues dista mucho de esto de persona a persona, porque antes te tenías que valer de un medio de comunicación que entre líneas dejara ver la ofensa o de viva voz, frontal, es decir, no estoy de acuerdo con lo que haces, no me parece que es lo que haces, y punto, pero tenías identificada a la persona y vivimos en un mundo de libertades y derechos. ¿Tú suscribirías, firmarías esto? Por supuesto, por supuesto, no, te digo, lo he vivido, lo he vivido en carne propia, no soy monedita de oro, como dicen para carlos bien a todos, como dicen en la canción, pero es reprobable la violencia sobre la violencia, que si una mujer o un hombre o un niño o un adolescente sube una foto de su lesión, sea todavía susceptible de un doble escrutiño social que se ría, se burle. Es decir, a la paliza viene un linchamiento. Claro, y todavía seas susceptible de esta burla, unos lo aplauden, otros lo festejan, otros lo promueven y otros simplemente dicen no queremos más esto. Y otros te insultan. Y otros me insultan, sí, de ahí para arriba. O sea, digo, lo que popula es los memes y la cantidad de ofensas alrededor de los memes y las cadenas que esto genera, porque bueno, cada usuario pues tiene una cantidad de seguidores, esto se multiplica y se hace viral. Pero no importa, eso es lo que menos importa. Porque yo tengo, vamos a decir, la enseñanza, la experiencia y el andamiaje que me dio mi carrera deportiva de andar entre cocodrilos y tiburones. pero pues un adolescente, un niño, una persona que nunca lo ha vivido, que no sabe cómo enfrentar la parte mediática y ese impacto emocional que implica, lo aplasta. Sí, incluso puede, se han dado casos que han acabado con una vida. Claro. Yo te entiendo perfectamente, en esta parte hay que tener piel de elefante. Sangre de coche y estómago de buitre. A ver, ¿cómo? Sangre de coche y estómago de buitre. Sangre gruesa y estómago y que lo que caiga se va.